Duelo por equipos 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 Con lo cual pues Oye pues Está bien que Que eche estas partidas porque así voy aprendiendo Todos los truquillos Entonces bueno ya veis que Me subo aquí Empezamos a campear un poco Me disparan por algún lado No sé lo que hacer Y ya veis lo que pasó Me venía uno por detrás Y estoy yo aquí todo despistado Bueno bueno Cosas de novatos Cosas de novatos oye Es normal Y bueno pues Nada más os voy a dejar con el fin De este gameplay Al final este Esta partida la gano pero bueno Ya veis que es una partida muy Sencilla Jugada contra bots sencillos Pero bueno espero que Os guste la partida Y lo dicho pues Sin más Espero que os suscribáis Al canal para ver Más vídeos No solo de Black Ops 2 Sobre todo mi canal Es más de Minecraft Y otro tipo de juegos Pero bueno Espero que os guste Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video